Oye, que onda gente, como andamos? Me llamo José Rivera y esto es con Rivera Y entonces nos vamos a tocar eso, entonces Ahora, eso solo era como empezar y todo Y ahora vamos a poner una canción Que se llama Que se llama Firm Por Bruno Mars Entonces nos vamos a tocar esa canción Y te invo a mi Dele Now look at you, you're walking in I'm pretty and angry, mean and good I know you didn't get your hair done You could just sit down and just sit sit Now we should have a good time tonight Let's go be I know you didn't get your hair done so you could just sit down and just sit still But we should have a good time tonight ¡Gracias! 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 Estamos en en Agosto 2017 Y los fans están tocando muy bien Besito aquí al chavo 9-5 Tócalo bien Tócalo bien